Estoy bailando Cuando sirve la tristeza me escondo Después de todo, cada cual lleva su máscara Y en esta noche me libero al fin de fin Bailando Que lento se esté tranqui contando Después de todo, cada cual lleva su máscara Y en esta noche me libero al fin de fin Bailando Estoy bailando Estoy bailando Muy buenas noches chicos y chicas, ¿cómo están? ¡No, no, no! ¿Cómo están? ¡Qué me gusta, Dani! Me libero una noche más acá al Rai Aquí bailando de Fausto Y cuando tengo una noche lluviosa Algo así como medio tropical Como que yo creo que después Chile va a estar al lado de Brasil Y en algún minuto vamos para allá Yo creo Pero está hace dos semanas atrás Nos contamos una Una persona primera eliminada Así que nos vamos a llamar a él El señor Alejandro Baez, por favor Venga para acá Señor Alejandro Baez Usted fue eliminado Y según el público de sus compañeros Y el jurado Decidió que no bailaba bien Así que Todas las parejas van a poder decidir A una nominada esta noche Y ser la primera en concreto ¿Qué tal? No, no, no! A ver Creo que No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. ¡Cala! Si usted pudiera nominar a tu pareja, ¿cuál sería? Si usted pudiera nominar a tu pareja, ¿cuál sería? Si usted pudiera nominar a tu pareja, ¿cuál sería? Si usted pudiera nominar a tu pareja, ¿cuál sería? ¿Cuál sería? Si usted pudiera nominar a tu pareja, ¿cuál sería? ¡Gracias! Si necesitas mucho más ensayo, sin duda alguna creo que este es un concurso de baile y te falta muchísimo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Tú eres cuando te vas a poner? Hace bastante tiempo yo te venía a ti Zapolgi y pensaba que la yegua que eras antes ya parece que se perdió. De verdad, o sea, hace mucho tiempo que dejaste de bailar o no, ¿sí? ¿No? Pero el chico es bastante nervioso, no sé si aquí nos estaba evaluando si era homosexual o no, pero parece que te pone nervioso en el escenario. Pues, un gran hizo. Te ponemos yo. ¿No? ¿Lo van? ¿Lo van a ver en balas? Yo ahora lo doy. ¿Dónde estuviremos con tu chico? Y bailemos lo canso. Y bailemos lo canso. Y bailemos lo canso. Alegrímente lo canso. La verdad, creo que la organización debería haberle buscado un bailarín más gordito. Porque sin duda alguna, el señor Victor quedó, supongo que a pausar. Él está definitivamente a un hospital. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!